Diplomado técnico Ok, perfecto, ya está Ya estamos tan sintiendo Ok, iniciamos entonces Muy buenas tardes, bienvenidos, pase, pase Vamos a iniciar la sesión del día de hoy 19 de septiembre del servicio de OPD Mixta El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Villalobos López Él es médico egresado de la UNAM, Medicina General La especialidad de Medicina Física y Rehabilitación La realizó acá en el Hospital Ángel de la Vida de las Salinas Orgulloso Mandarén, hace dezembro Él tiene un diplomado en Neurofisiología Clínica Y además un posgrado también en Pediatría Él nos viene, nos acompaña hoy amablemente A hacer toda la invitación para esta plática Sobre el hecho de biografía y potenciales evocados Muchos hemos escuchado de los estudios Sin embargo, qué mejor que un experto que nos hable del detalle Para qué sirven, por qué son, cuándo se solicitan Cómo interpretarlos, sobre todo Porque muchas veces, por inercia Podríamos llegar a solicitarlos O a pedirlos al paciente Sin embargo, pues hay que saber más a fondo Y sobre todo, la utilidad Cómo interpretarlos, a ver Qué es lo que estamos buscando cuando solicitamos Entonces, doctor, muchísimas gracias Y de adelante, por favor Muy buenas tardes Mi nombre es el doctor Rogelio Solano Mi nombre es Marco Villalobos Trabajo en este hospital En el turno matutino Para los que no me evitan Estoy en el segundo piso Ahí tenemos el servicio de rehabilitación Electrobiografía y potenciales evocados Bueno, yo quisiera empezar esto Agradeciendo al doctor Rogelio por la invitación Y esta oportunidad de Pues darles esta herramienta Que es muy útil Y espero que después de esta plática Todos y cada uno Cuando estamos aquí Podemos sacarle mayor provecho posible A este equipo que tenemos en el hospital Porque aparte nos mandaron el Rolls Royce O sea, no nos mandaron el bochito O sea, nos mandaron un equipo bastante completo Entonces tenemos una ventana de oportunidades Tanto para ustedes como para sus pacientes Y espero que quede claro Bueno Bueno, para empezar La electromiografía como tal Digamos que la primera electromiografía Que se realizó fue en el año de 1912 Donde se hizo un estímulo directo al nervio Y un registro en el músculo Y a partir de ahí Han venido desarrollando nuevos equipos Para que toda esta medición Sea cada vez más precisa Actualmente nosotros contamos Con equipos computarizados Pues bastante completos En los cuales es mucho más sencillo Para el neurofisiólogo Para el rehabilitador Obtener estos resultados Y poder cuantificar Mucho mejor Nuestros estímulos Y los registros obtenidos Entonces tendríamos que empezar En esta plática Bueno, ¿qué es el electrodiagnóstico? Primero que sería el registro Y análisis de las respuestas De los nervios y los músculos A la estimulación eléctrica ¿Sí? Nosotros además Identificamos patrones De inserción Actividad espontánea Potenciales de acción voluntaria E involuntaria En el tejido muscular Y el tejido nervioso Existe como tal Una subespecialidad En la rehabilitación Que se llama Medicina electrodiagnóstica Y son aquellos En los cuales se dedican Pues A la práctica médica Donde Utilizan la información De la historia clínica Observan La exploración física Y en base a eso Usan las diferentes técnicas Que existen Electrodiagnóstico Para realizar Un diagnóstico De certeza Y un tratamiento Probable Para nosotros Adentrarnos En lo que sería El bajo mundo De la electromiografía Tendríamos que tener Muy en claro Todo lo que sería La anatomía Empezando pues Por lo más básico Que es la unidad motora Todas sus fibras Nerviosas Y todas las Todos los músculos Que están Inervando Y obviamente Pues tenemos que ver Desde la célula Del hasta anterior La raíz nerviosa El nervio espinal Se forman los plexos Nervos periféricos Como llegan A la unión Neuromuscular Y por fin A la fibra muscular Nosotros con Electromiografía Y los potenciales Podemos hacer Un rastreo De cada uno de ellos La que sigue Bueno Entonces aquí tenemos Un esquema Muy sencillo Donde tenemos Un electrodo De aguja monopolar Estamos Alentrándonos En lo que es El músculo Y el músculo Obviamente va a Darnos la información Que viene desde arriba Desde lo que es la médula ¿Ok? Entonces aquí nosotros Tenemos La actividad De exerción ¿No? Todo lo que sería El reposo Las unidades motoras Y el patrón de interferencia Ahorita vamos a explicarte Más de elementos De los ¿Dónde podríamos Obtener Los mejores Resultados En la electromiografía Por ejemplo En un padecimiento De la célula De la hasta anterior Como sería La ciricofilia Las atrofias espinales Esclóresis lateral Amiotróficas Y la poliomielitis En esos casos La electromiografía Casi casi Que nos da El diagnóstico Entonces por eso Es que se utiliza Mucho en neurología En esta esquina Entonces estamos hablando Desde arriba Desde la célula Que está en la médula espinal Si nos vamos Un poco más Adelante Nos vamos a la raíz nerviosa Y obviamente Esto es donde Entra Ortopedia De mayor Número Porque podemos Identificar Cómo está Nuestra raíz nerviosa Y podemos decir En qué condiciones está Podemos Dar diagnóstico De radiculopatías O polirradiculopatías Y saber más o menos Las características Del daño Por compresión Etcétera Aquí la ventaja Que yo le veo En este estudio Por ejemplo Comparado con una imagen Cuando tú tienes una imagen Tú dices Bueno, sí Hay algo que está Comprimiendo ahí Pero tú no sabes Si eso que está Está siendo comprimido Está disfuncional Aquí nosotros Te vamos a decir Qué tan dañada Está la raíz Su función La conducción A qué nivel Específicamente Te podemos decir A qué nivel está Ahora Si estamos hablando De plexo Bueno, ustedes saben Plexopatías Que pueden ser obstétricas Traumáticas Neoplásticas Etcétera, etcétera Nosotros podemos decir Exactamente El sitio Donde está el daño Entonces el plexo Es bastante extenso Nosotros podemos decir Si es de cordón Si es ya En nervios terminales Entonces podemos decir Exactamente En dónde está el problema Nervios periféricos Bueno, pues Aquí también tiene Mucha función En lo que sería Ortopedia Puede ser Por una neuropatía Ya sea de compresión Traumática Hereditarias Metabólicas Tóxicas Síndromes Paranemplásticos Infecciosos Por ejemplo En una aluxación Puede llegar a tener Alguna compresión O daño a la raíz Nos podemos identificar Te podemos decir Qué nervio es el que está afectado En qué segmento Qué tanto se dañó Y el pronóstico del paciente Podemos hacer Un diagnóstico En fase aguda Una fase tardía Dos o tres semanas Y después Hacemos una revaloración Del paciente a un año Para ya decirte exactamente El paciente Con qué secuela se queda Alteraciones en la unión Neuromuscular Como es el caso De la miastenia gravis O síndrome Miasténico Y el boturismo Y aquí Bueno obviamente Entra más Para lo que sería Neurología Pero bueno También Se ha llegado A tener casos En hospitalización Que pueden llegar A tener algún tipo De estas alteraciones Pero bueno Ahora Ya si nos adelantamos Un poquito más En el camino De lo que es El trayecto nervioso Y su unión Ya vivos La unión neuromuscular Ahora vamos al músculo Podemos identificar También las miopatías Es decir La electromiografía No solamente es para identificar Un daño nervioso Sino también Un daño muscular Nosotros al introducir Un electrodo En el músculo Es como si metiéramos Un micrófono A la fibra muscular Y la fibra muscular Nos va a dar Diferentes Signos En los cuales Nos podemos identificar Por ejemplo En este caso Miopatías Que pueden ser Ya sea inflamatorias Distrofias Distrofias Miotónicas O musculares Y síndromes Miotónicos Bueno Entonces Haciendo un resumen Nosotros Podemos Ver la utilidad De la electromiografía Electromiografía Hablamos De sistema nervioso Periférico Para términos Más fáciles Siempre que ustedes Tengan Una alteración De sistema nervioso Periférico Solicitamos Una electromiografía A partir de donde Nosotros decimos Que es Sistema nervioso Periférico Nosotros decimos A partir de aquí Es sistema nervioso Periférico ¿De dónde? Es Desde la célula De las tonterías Nosotros A partir de ahí Decimos que es Sistema nervioso Periférico ¿Sí? Entonces Si ustedes Tienen un paciente Con una alteración En esa vía Desde la célula Del hasta anterior Hasta el músculo Entonces Tienen que solicitar Una electromiografía ¿Ok? Eso incluye Dijimos La célula Del hasta anterior Realmente Lo que es La raíz del nervio Lo que sería Los plexos Y los nervios Periféricos ¿Ok? En esas situaciones Van a pedir ustedes Una electromiografía ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces El protocolo Que nosotros Seguimos Para que ustedes Estén enterados Es Primeramente Identificamos La neuroconducción Sensorial Después La neuroconducción Motora Llegamos a hacer Algunas pruebas Especiales Dependiendo De la patología Y al final Hacemos la exploración Con un hectáudio De aguja Para ver Lo que sería El músculo ¿Ok? Siempre lo hacemos Aunque Nuestras neuroconducciones Estén normales Siempre Exploramos la miografía Pues para descartar Alguna otra patología Aunque Hay gente Un poco más ortodoxa Que dice Que si esto Está normal Lo de abajo Ya no es necesario Nosotros Si lo hacemos Completo Bueno La neuroconducción Sensorial Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Estimulamos Sobre un nervio Y obtenemos Una respuesta Nosotros medimos Lo que sería La latencia Es decir El tiempo que tarda Que nosotros Estimulamos A que aparece Vemos El tamaño O la amplitud Del potencial La duración Que tiene Y Podemos identificar La lesión En relación A lo que sería El cambio De la raíz O sea Nosotros les describimos Toda la conducción Del nervio En el potencial De acción muscular Compuesto O sea Agarramos Un nervio Motor Estimulamos Y captamos En un músculo Inervado Por ese nervio Igual Les damos Las características De cada una De las respuestas Que obtenemos La latencia La amplitud Es decir El tamaño La duración Es esta La velocidad De la conducción Y el porcentaje Que tiene De lesión También se los podemos dar Es decir Nosotros Siempre que hacemos Un estudio De electromiografía Siempre Exploramos Un lado sano Y el lado afectado Y siempre vamos A comparar Un nervio Con otro nervio Del mismo lado Y con el del otro lado Contralateral Entonces Comparamos Si el nervio mediano Tiene Digamos De amplitud Aquí digamos Tiene 7 Y el del otro lado El afectado Nos sale De 2 Entonces Nosotros hacemos Una regla de 3 Y hacemos El porcentaje De lesión De ese nervio Entonces Les vamos A dar Toda la descripción De cómo está En qué condiciones Está ese nervio ¿Ok? Y cuántas fibras musculares Ha perdido ¿Ok? La que se Ahora Las pruebas especiales Que nosotros llegamos a hacer Por ejemplo El reflejo H La respuesta F Y el reflejo de parpadeo En el caso Del reflejo H Este reflejo Lo que nosotros hacemos Es estimular Una vía Una vía sensitiva Y obtenemos Una respuesta motora Entonces A través de un nervio motora Entonces Esto nos es útil Para ver toda la vía En casos de Raíces C1 Y C6 ¿Sí? Bueno Aquí Criterios de anormalidad Pues nosotros Tenemos unas tablas En las cuales medimos Tanto El largo de la pierna De la paciente Como su edad Hacemos un cálculo Y en base a eso Nosotros obtenemos Si es Normal para la edad O no Si está ausente Bueno Pues obviamente Pudiéramos pensar Que hay alguna alteración A nivel de estas raíces Si hay prolongación De la latencia Si hay disminución De la amplitud Menos del 50% O la diferencia De un lado Con el otro Mayor de 1.2 Cuando indicamos Un reflejo H Casi lo hacemos De protocolo En estudios De columna Ya que La raíz Que más frecuentemente Se afecta Es la S1 Y es la que nosotros Podemos valorar Por medio de este reflejo Entonces Siempre la incluimos En los estudios De columna La respuesta F Bueno La respuesta F Va a evaluar Una vía Motora Esto lo estimulamos Retrogrado Un nervio motor Y obtenemos Una respuesta motora También Entonces Vemos cuánto Tarda en aparecer Es una respuesta Un poco larga Pero nos habla De los segmentos Proximales Del nervio Los criterios De anormalidad Bueno La ausencia De la respuesta Una prolongación De la latencia Una disminución De la frecuencia De evocación Es decir Las veces Que aparece Esa respuesta Y la diferencia De un lado Con el otro Esto lo utilizamos Mucho Por ejemplo En pacientes Diabéticos Que hacen Un demás Efecto El reflejo De parpadeo El reflejo De parpadeo Nosotros valoramos Un nervio Sensitivo Una vía Sensitiva Y una respuesta Motora Es decir Trigémino Y facial Esto nos ayuda Mucho Para dar pronósticos En parálisis Faciales Los criterios De anormalidad Pues la ausencia De los componentes La prolongación De las latencias De los componentes Y la diferencia De un lado Con el otro Estos ya son Pruebas especiales Que nosotros realizamos Se las comento Porque puede llegar En algún momento Ustedes a necesitar Por ejemplo Si estamos hablando De una Radiculopatía En segmentos Lumbares Ustedes pueden Ya con toda la autoridad Decir Bueno quiero Las velocidades De neoconducción Quiero el reflejo H Porque saben Ustedes Que el H Puede afectarse En radiculopatía CS1 Entonces O La respuesta R Cuando ustedes Están pensando En que hay Una lesión De tipo Como en lo que es La diabetes Venitus Hay una disminimización Y hay una afectación De la vida ¿Qué otras pruebas Especiales Tenemos Bueno tenemos Pruebas especiales Para el túnel del campo Para el canal De bullón Para lo que es El canal Epitróquio Olicraneano En síndrome De túnel del tarso Y en síndromes Dolorosos Regionales Cumplejos Aquí bueno Sería como Muy tedioso Explicarles Cada una de las pruebas Especiales Pero Si me voy a detener Un poco En lo que sería El síndrome doloroso Regionales Cumplejo Porque se llega a dar En el hospital La prueba especial Que nosotros hacemos Es una que se llama Respuesta simpática De la piel Donde nosotros Damos un estímulo En el brazo Y obtenemos La respuesta En el otro brazo Entonces A veces no es necesario Incluso darle El estímulo eléctrico A veces Con que nosotros Hagamos esto Obtenemos una respuesta Simpática En la piel Entonces Siempre que tenemos Un paciente Con algún síndrome doloroso Regional complejo Tratamos de hacer Que la electromiografía Sea lo menos Molesta posible ¿Sí? Como ustedes saben Este estudio Es muy doloroso Y es Queja De todos los pacientes Incluso Algunos pacientes Van Renegando Del médico Que lo envió Bueno Ahora la electromiografía Como tal Ya la parte De miografía Es El estudio Justamente Con el electrodo De aguja Nosotros utilizamos Una aguja Un electrodo De aguja monopolar Que introducimos En cada músculo Representativo De un Névere periférico O de una raíz Dependiendo De qué es Lo que nosotros Estamos evaluando Entonces eso Es lo que vamos a hacer Vamos a explorar Si estamos hablando Por ejemplo De un protocolo De columna Agarramos un músculo De L3 Un músculo De L4 Un músculo De L5 De S1 Los que son Más ortodoxos Dicen que hay que Hacer dos De cada raíz Nosotros Tratamos de explorar Bien bien Un músculo De cada raíz Para no dar Doble piquete Pero hay veces Que los datos Que nos dan No son tan concretos Y tenemos que hacer Dos músculos De cada uno Nosotros entonces Metemos la aguja Y vamos a valorar El potencial de inserción Es decir Nosotros metemos la aguja Y obtenemos una respuesta ¿Sí? Evaluamos esa respuesta También evaluamos Metemos la aguja La soltamos Y evaluamos el reposo Ahí vamos a ver Si hay algún dato De anormalidad En estos casos Podemos obtener Ondas positivas Potenciales de fibrilación Descargas motóricas Y los potenciales De acción de unidad motora Es decir El PAM Lo que nosotros Le pedimos al paciente Es que haga Un poco de movimiento Y obtenemos Un reclutamiento De unidades motoras Progresivas ¿Sí? Y nosotros evaluamos Ese reclutamiento Cada una de las motonormonas Debe de tener Una frecuencia De disparo Diferente Entonces Eso también Lo evaluamos Por ejemplo Las potenciales De inserción Podemos tener Normales Ausentes Disminuidos O aumentados Y al momento De la inserción Podemos tener Estas descargas Reposibles Complejas O descargas Miotónicas Y en reposo Podemos tener Esa que les decía yo Ondas positivas Y potenciales De fibrilación Aquí tenemos Un ejemplo De ondas positivas Si ustedes Alguna vez Tienen curiosidad De ver Cómo se hace un estudio Con mucho gusto Pueden ir al servicio Casi todos los días Tenemos un estudio A las 9 y media De la mañana Entonces Normalmente Cuando nosotros Dejamos la aguja Sin tocarla Debemos de ver Como una isoeléctrica Si es que tenemos Buena tierra Y en estos casos Vean estos picos Están hacia abajo Les llamamos Ondas positivas Esto nos habla De datos De la enervación Y aquí lo que les comentaba Le pedimos al paciente Que vaya haciendo La actividad Y entonces Empiezan a reclutar Las unidades motores Y vamos evaluando Tanto el patrón De interferencia Reclutamiento Y ver si hay Polifásicos Y la presencia De potenciales De circulación Bueno Los estudios De neuroconducción Son más usados Comúnmente En la evaluación De enfermedades Neuromusculares Ya que proporcionan Una medición Objetiva De los cambios Fisiológicos Ahora Yo sé que ahorita Se utilizan mucho Los niveles de evidencia Y todo esto Hay niveles de evidencia Por patología O sea Si ustedes Están interesados De hecho Les traje un artículo Que les voy a dejar Aquí al doctor Donde viene La información Que les estoy dando Y un poco más Extensa Y habla De los niveles De sensibilidad Y especificidad Por patología Entonces Si sería bueno Revisar Cada uno Bueno La ventaja De la electromiografía Es que te documenta Objetivamente La presencia De la lesión Y la severidad ¿Si? Nosotros podemos Localizar Esa lesión Podemos decirte La distribución De esa lesión Si es Focal O si ya está Difusa Podemos decir Que tipo de Patofisiología Tiene Si este es Mielinizante O si es De degeneración O sea Es decir La mielina O la acción Como tal ¿Si? Y esa información Obtenida Bueno Te da un diagnóstico De más certeza Y te ayuda Bueno A planear Tu tratamiento Y pues al paciente Le da el conocimiento Bueno Sin embargo Los hallazgos Electrofisiológicos No son Patofarmónicos Tampoco La mayoría Pues requiere De una interpretación Y una correlación Con el cuadro clínico Y además De estudios De gabinete Nosotros Antes de realizar Un estudio Hacemos una historia Clínica Para identificar Los datos Más importantes Porque a veces Hay Por ejemplo Neuropatías De túnel del carpo La ocupación Es muy importante Hay pacientes Que dicen Soy secretaria Y uso mucho El mouse Tenemos Neuropatías De túnel del carpo Por eso Tenemos A jóvenes Que juegan Muchos videojuegos Y ya tienen Tendinitis de carván Y alteraciones De la sensibilidad Y todo eso Entonces Si Si la ocupación Tiene que ver mucho También Las enfermedades Que el paciente Tenga Uso de fármacos También Los fármacos Pueden llegar A tener Algunos efectos Secundarios Sobre el nervio Y músculo La fecha De inicio Cómo se lastimó El paciente Qué tipo de manejo Recibió Y la evolución Que ha tenido Una exploración Física Dirigida Y específica Y en base A eso Nosotros Hacemos el protocolo De la electromiografía No a todos Se les hace El mismo estudio O sea Individualizamos A cada paciente Vemos Qué es lo que requiere Y en base A eso Hacemos un protocolo De electromiografía Las pruebas especiales Todos se diseñan De acuerdo Al paciente ¿Ok? Bueno Esto es con respecto A la electromiografía Retomando nada más Nuevamente Electromiografía Siempre que tengamos Algún problema De origen periférico A partir de La motoneurona A lo que sería El músculo ¿Ok? Bueno En caso de los potenciales Evocados O matos sensoriales Son respuestas Obtenidas por un estímulo Temporal Más comúnmente Un estímulo eléctrico Sobre un receptor Sensorial O nervio Aplicado directamente A un área pequeña Del cerebro Es decir Nosotros Vamos a evaluar La vía Sensitiva Del nervio mediano Entonces Estimulamos Sobre el nervio mediano Y captamos En lo que es La corteza cerebral Somatoestésica Obviamente en este caso Que es el nervio mediano Es contralateral ¿Si? En el caso de los miembros pélvicos Es psilateral ¿Ok? Entonces Como la La El registro De los potenciales Evocados En miembros pélvicos Es justo A la mitad del cerebro Ahí no tiene Uno que Moverse ¿Ok? Entonces Eso es lo que hacemos Ahora Nosotros podemos Ir poniendo En el caminito Más Electrodos Y podamos tener Diferentes respuestas Es decir Si estoy evaluando El nervio tibial Puedo poner Un electrodo Atrás de la rodilla Puedo poner Otro electrodo Depende ¿No? Pueden poner Lo que es la salida O emergencia Del nervio siático Pueden poner Uno en un bar Pueden poner Un otro básico Y pueden al final Registrar su corteza Ustedes pueden ir siguiendo Si más o menos Tienen sospecha De donde está el problema Pueden ir siguiendo El trayecto del nervio Entonces Pues registramos Y analizamos Las ondas eléctricas De origen biológico Obtenidas por una respuesta Por un estímulo eléctrico Al paciente le damos Mil estímulos eléctricos Y obtenemos Un registro A nivel De corteza Lo suficientemente Bueno Para poderlo analizar ¿Sí? Generalmente Pues usado Para referirse A los estudios De ondas Generadas En el sistema nervioso periférico Y sistema nervioso central Periférico Si es que ponemos Electrodos En el camino O central Directamente Sobre la corteza ¿Quiénes son los mediadores? Bueno Los mediadores Generalmente Son las fibras De la columna dorsal De la médula espinal El hemisco medio En el tálamo Los núcleos Postero Ventral Y póstero medial Del tálamo Y al final La corteza Somatostésica primaria ¿Sí? Eso sería Toda la vía Por ejemplo En el medio mediano Nosotros Por protocolo Ponemos Un Electrodo En lo que sería Plexo brachial Para ver Periférico Y Ponemos uno En lo que sería Coluna cervical Y al final Ponemos Uno en corteza Entonces vamos a obtener Todas estas respuestas N9 Que representa Plexo brachial N11 Que es el ganglio De la raíz dorsal N13 Que es la columna Posterior De la médula Podemos obtener N14 Y se representaría Lo que sería El hemisco medio Un N19 Que es el tálamo Y el P22 Que es la corteza Somator Sensorial primaria ¿Ok? Y en el caso Del nervio tibial Ponemos Tenemos un N8 Que es el periférico Un N18 Que sería La caudequina Aquí Bueno Podemos obtener Lo que llamamos N1 Que sería Parte baja De la médula Y un P37 Que es ahora sí Lo que representa La corteza Somator Sensorial primaria Para el nervio tibial Y estas son Las respuestas Que obtenemos Este es el nervio tibial Como ustedes lo pueden ver Generalmente Los Generadores Tienen el nombre De lo que sería Lo normal De la latencia Es decir Un P37 Debe medir 37 milisegundos Entonces en este caso Vean Este sería La P37 Y la tiene En 41 Entonces está Prolongada También hay que ver Obviamente La edad Del paciente Tomar en cuenta También Algunos factores Como la temperatura El largo de la pierna Tomamos en cuenta Todo esto Pero En términos generales 41 Te haría Como límite Superior Al Y bueno Podemos obtener También Respuestas De nervios mixtos Como en el caso Del nervio mediano De respuesta Se ve mejor Y bueno Tenemos varias Respuestas subcorticales Valora Múltiples raíces Y valora También tallo Y cortes Si es puramente Sensorial La respuesta No es tan buena Es un poquito menor Y hay pocas Respuestas subcorticales Y evalúa Varias raíces O sea No es tan específica Los dermatomas O dermatomales La respuesta También es muy pobre O sea Tenemos un potencial Mucho parrito No hay respuesta subcortical Y también No es tan representativo De una sola raíz Pero bueno Si lo llegamos a utilizar Sobre todo Para identificar Rastrear Es que se genera El retraso Es decir Si tenemos una lesión O una compresión A nivel de L5 Obtenemos potenciales Evocados O matosensoriales Pueden ser normales Pero al hacer los dermatomales Vemos que el L5 Es el que disminuye más Entonces Nos puede ayudar Un poco también ¿Sí? Bueno Aquí vemos Varias respuestas De nervio tibial Y está entre 41 y 42 En promedio Bueno Ahora ¿En dónde es útil Los potenciales evocados? Bueno En lesiones periféricas Que no pueden ser detectadas Mediante electromiografía Ya sea por severidad O por dificultades técnicas Un paciente quemado Por ejemplo Pienso Que es muy difícil Hacer una electromiografía Podemos ser unos potenciales evocados Porque no Le genera Mayor dolor al paciente Y podemos obtener Una Respuesta De nervio periférico ¿No? Pero en términos generales En términos generales Decimos Que los potenciales evocados Son más específicos De lo que sería El sistema nervioso central ¿Sí? Evaluamos la médula Y su llegada E integración A nivel de la corteza Para eso serían Los potenciales evocados Pero si podemos evaluar Nervio periférico Como ya lo mencionamos Estimulando sobre el nervio Igual Evaluando a nivel de corteza Pero Pero Utilizamos más Nervio periférico Para electromiografía Potenciales evocados Para el sistema nervioso central ¿Ok? Por ejemplo En alguna endoropatía Nos puede llegar a ser útil Como el de Charcot Síndrome de Guiñambarré La diabetes Y etcétera Pero Yo les sugiero Una evaluación Electromiográfica Estos Podemos llegar a tener Alguna utilidad De los potenciales Pero En el caso de ortopedia La mayor utilidad Es justamente Para Síndromes De compresión ¿Sí? Ya sea Canal Lumbar estrecho O canal cerricano Esto es Por ejemplo También Para nervios Que son de difícil acceso En el caso de Nervio femoropuntáneo lateral O ramos sensoriales De nervio tibial Safen Intercostales Ahí sí Podríamos utilizar Los potenciales evocados Porque es Un poco más fácil Obtener respuestas De estos nervios Que en el caso De la electromiografía Aunque así se pueden hacer Es un poco más doloroso Y un poco más difícil De obtener Esos resultados También Como ya les mencionamos En flexopatías Y radicropatías También En las lesiones De caudequina Conmedular Lesión medular Cerecomelia Tumores Y evento vascular cerebral Sobre todo Para descartar Alguna otra patología Por ejemplo En este caso Lo que dicen Coma Y muerte cerebral Los potenciales evocados Son una herramienta Muy útil En el caso de coma O muerte cerebral ¿Sí? Se utilizan frecuentemente Aunque existen otras pruebas Pacientes con VIH Si tienen Si hay temor De infección De picarse Todo pues Hagan los potenciales evocados Y se hacen Y los problemas ¿Ok? Bueno ¿Cuándo decimos Que los potenciales evocados Están anormales? Bueno Pues cuando se altera La latencia Se prolonga la latencia La amplitud disminuye O hay una diferencia Interlado Y pues obviamente La ausencia En los componentes Ahora ¿Qué nos puede decir Los potenciales evocados? Bueno ¿Qué nervios En el que está afectado? ¿Qué extensión De la lesión tiene? ¿Qué índice De cambios Tiene la lesión Y el pronóstico Para el paciente? Los potenciales evocados Bueno Los potenciales evocados Los potenciales evocados No Como todas las herramientas Diagnósticas No sirven para Hacer diagnóstico Sino para Apoyar La exploración física Que ustedes Ya hicieron ¿Sí? Esto no es un Auxiliar Diagnóstico Les va a apoyar Y les va a A confirmar Su sospecha de diagnóstico ¿Ok? Porque Nos ha pasado En el servicio Un momento A los residentes Para que no Hagan Lo que hacen Algunos compañeros Que dicen Ah, la electromeografía De todo el pueblo Y a ver ¿Qué le sale? Pues no Pues no Pues está canico Simplemente La electromeografía De miembros superiores Nos llevamos una hora Si hacemos Inferiores Nos llevamos otra hora Y si encima Le piden potenciales Evocados De arriba De acá Pues ya Toda la jornada A ver con el paciente Entonces no No es así Entonces también Hay que ver El uso de drogas Esto es muy importante Porque se ven afectados Los potenciales evocados Y en un momento Es una evaluación No invasiva Esto sí es muy importante El paciente No tiene ningún Riesgo Tiene un costo bajo Y es accesible Y no le duele Sobre todo Los potenciales evocados Bueno Ya nada más Por mencionar Algo Que también Está En la actualidad Es la monitorización De las cirugías De columna Con potenciales evocados Esto es Una técnica No reciente Ya tiene tiempo Pero en México Apenas se está introduciendo Donde nosotros Nos volvemos Una extensión Del paciente O sea Los nervios periféricos Del paciente Nosotros los podemos Registrar en nuestro equipo Y también registramos La actividad de la médula Así como la actividad Cerebral del paciente Entonces Cuando ustedes Empiezan a trabajar Cerca de raíz O de médula El equipo nos va diciendo Ya se está acercando Ya se está acercando Ya está cerca Ya está cerca Entonces ya le vas Tú lees a tu cirujano Ya está cerca de la raíz Porque ya empiezo A tener yo actividad En mi endocrinografía Entonces el cirujano Se va con más cuidado Entonces cuando Ellos empiezan a hacer La liberación De la raíz Podemos seguir Esa liberación De la raíz Si ellos Descomprimen La médula espinal Nosotros les decimos Ya la médula Ya se descomprimió Porque obtenemos Un mejor Una mejor respuesta O Bueno Nos pasó Con un paciente En el hospital Que Hicieron una Corrección De la médula espinal De la médula espinal Y la médula Quedó demasiado Tensa Entonces El paciente Al otro día Presentó Disantonomías Y se puso muy mal Lo tuvieron que reintervenir Quitar todo De las arterias cerebrales Cuando hacen Los clipajes Nosotros podemos Estar monitorizando Toda la actividad cerebral En el momento Que pasa Que se clipa No solamente Una arteria Sino dos Entonces ya no hay manera De irreglar Y en ese mismo momento Le decimos Al médico El cirujano Hay sufrimiento En el tejido cerebral Se desclipa Y se vuelve A reclipar Y ya Obtenemos buenas respuestas Entonces Es una herramienta Bastante efectiva Funciona bastante bien La idea es tenerlo En el hospital Espero no Dejanamente Bueno El medio privado Se hace Pues de manera habitual ¿Por qué? Porque De alguna manera El cirujano Está más tranquilo También pasa En cirugías de columna Que no son vírgenes Que cuando abren Y todo es fibrosis Y ya no sabe Si es raíz Si es nervio Si es O sea Entonces el cirujano Va a ciegas Y nosotros Nos pasa Tal cirujano Levanta Un pedazo Un tejido Y dice ¿Es raíz o es nervio? No Y lo corta Y vuelve a meter Dijera ¿Es raíz o nervio? No Y lo corta Entonces Es mucho más rápido Mucho más fácil Para el cirujano Bueno Espero que No sé si tengan alguna duda Alguna pregunta Gracias